La Guardia Civil investiga 22 empresas como presuntas responsables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente y que habrían contaminado la atmósfera con más de 35.000 toneladas de CO2 a través de tratamiento y comercialización de residuos peligrosos procedentes de aparatos eléctricos o electrónicos. Las 22 empresas investigadas por la Guardia Civil se enfrentan a un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por haber contaminado la atmósfera presuntamente con 35.000 toneladas de CO2 con residuos contaminantes que podrían haber vertido. Es por eso por los que la Guardia Civil se está investigando. Son empresas que están ubicadas en distintos puntos de España pero en Alicante hay seis, en Valencia cuatro, es en las provincias donde más empresas están siendo investigadas. Las empresas investigadas están en la provincia de Alicante, Valencia, Murcia, Almería, Málaga, Albacete, Ciudad Real y Mallorca y gestionaban los residuos procedentes de aparatos eléctricos y electrónicos de forma irregular lo que provocaba la emisión de gases de efectos nocivos. Los agentes del SEPRONA han desarrollado la operación Redivivu a nivel nacional e internacional durante más de un año en el que se ha examinado documentación que indica que se han enviado a Pakistán casi 600.000 kilos de compresores sin que se pueda acreditar una correcta descontaminación.